Aplausos Nosotros fuimos sus dueños Ahora somos los hacheros Que al monte vamos talando Ahora somos los hacheros Que al monte vamos talando Fue mi techo del invierno Fue mi sombra en el verano Monte virgen de mi chaco Mi raza Te irá llorando No hay mucho que me traer No hay mucho que me traer Y yo lo saco Y yo lo saco Y yo lo saco Eso se si siempre Mas alrededor De no cuento Pocos No chico No hay mucho que meに Te no cuento Que voy a hacer Tu y a vidas Todos los límite No me cuento Martino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué voz! ¡Qué maravillosa voz! Bueno, vamos a corriente con la Sole. Vamos, vamos a ver qué hice. La semana pasada habíamos mostrado un adelanto del viaje que hizo la Sole y de la charla que tuvo con varios folcloristas correntinos. Y hoy vamos a aprender un poco más del chamamé de Kilómetro 11. Vamos a conocer a bandas jóvenes. Todo de la mano de la anfitriona de Ecos de mi Tierra. Vamos a ver. Vamos a ver. Al fin llegué a Paso de la Patria. Antiguamente este lugar se llamaba Paso del Rey. Hoy Paso de la Patria es uno de los lugares más lindos de Corrientes. Estoy acá en un país distinto según los correntinos para disfrutar de la pesca, para disfrutar de la comida regional y sobre todo de la música del chamamé. Salimos de Paso de la Patria, estoy yendo a San Cosme, me voy a encontrar con Coqui Marona, el hijo de tránsito de Coqui Marona. Voy a charlar con él, de su papá, de lo que está haciendo él ahora y, por supuesto, del famoso Kilómetro 11. ¿Qué tal, Coqui? ¿Cómo estás? ¿Por qué San Cosme es la cuna del chamamé? Es bueno porque aquí, este, nació, bueno, el Taita, el chamamé Tránsito. Tu papá era más músico que el trista, ¿no? No, mi padre no hacía letras, mi padre hacía música, mi padre hacía, bueno, la música de Kilómetro 11, que son los más conocidos. ¿Y la letra era en castellano o originalmente era en guaraní o...? Porque hay que aprender a decir las palabras, ¿no? A veces sí, sí, no me dio gusto el arte. Hay como toda una posición de los labios, ¿no? O sea, por ejemplo, decime una parte de la letra en... Nerenda, payú, yegú. Ay, mirá, Nerenda, payú, yegú. ¿Cómo es? ¿Y esa parte es muy difícil? Yegú. Yegú. Algo así. Y si, Nerenda, es... A ver, a ver cómo es que hace un poco, a ver. ¿Qué se siente? Porque este chabón es el que más se toca en todos los festivales. Sí, sí, más o menos, entre 15 y 17 veces se toca por noche. Por noche. En los festivales. En los festivales. Sí. ¿Qué hacía tu papá cuando pasaban estas cosas? ¿Él logró tomar dimensión? No, no. ¿Dimensión de lo que fue? ¿Nunca? No, él no tomó dimensión, él no. ¿Era cariñoso? ¿Era un hombre cariñoso? No, pero no era muy demostrativo, era medio aparco. Medio aparco. Por eso agarró el acordeón. Sí, no, el bandoneo. ¿El bandoneo? Sí. Empezó tocando acordeón, después me fue el bandoneo. Ok. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Buena una nota, ¿eh? La perrita que tenía en los brazos era de él. Y después cuando tocaba el acordeón, vos sabés que hacías a Pucay, era increíble. Después, mi amor, si hay algo de eso para mostrarle a la gente. La misma raya que la de Moria, ¿no? Sí, no sé. Sí, 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 Chihuahua. No sé yo, no sé qué tiene Moria. Y aquí lo tenemos a Jairo.